Agradecerle por la gentileza que tiene en su apretada agenda, ¿no es cierto? Ella viene por unas horitas aquí a la Ciudad de La Paz y bueno, ha dispuesto unos minutos para compartirlos con nuestra audiencia. Le agradecemos otra vez a Ana Lucia Reis. El primer tema, ¿no? Es Ana Lucia, ¿no? Porque todos me corrigen y me dicen, no, no es Ana Lucia, es Ana Lucia, ¿no? A ver, aclaremos. Ana Lucia Reis. Lucia. Lucia. Correcto. Alcaldesa de Cobija, ¿sí? En el departamento de Pando. De Pando. Exactamente. Bienvenida otra vez. Estás en tu casa, Ana Lucia. Un poquito los pormenores de lo que pasó ayer. Hubo un intento de hacer una reunión previa, ¿no? A la del presidente, donde se iban a encontrar solamente los alcaldes. ¿Se hizo esa reunión finalmente? Se hizo. Ajá. ¿Y cuál era el ánimo de esa reunión? Muy buena, siempre. Todos muy positivos, ¿no? Que vamos a plantearle al presidente tales temas. Y bueno, todos estábamos sintiéndonos bastante seguros de que iban a ser aceptados, ¿no? Correcto. Hablamos sobre la presión que hay dentro de nuestros municipios, principalmente el caso de Santa Cruz y Cochabamba, donde hay una presión bastante fuerte, ¿no? Y bueno, todos los puntos que hemos tocado, la verdad que el presidente nos ha escuchado con toda la paciencia y aceptado. Antes de ir a la reunión con el presidente, quisiera quedarme un ratito en la primera reunión que tuvieron para preguntarte si eventualmente allí hicieron un consenso y dijeron, bueno, vamos a tomar una posición uniforme. Todos juntos vamos a ir a pedir esto, ¿sí? ¿Hubo ese consenso o no? Hubo una reunión de consenso. ¿Y qué acordaron en ese momento entre los alcaldes en esa primera reunión? Bueno, la verdad que nuestra reunión en sí no era para tocar el tema del censo. Ya. Nuestra reunión estaba ya solicitada desde mayo. Hemos quedado de reunirnos con el presidente cada seis meses, por lo menos, ¿no? Entonces, ya habían pasado ocho meses, solicitamos una reunión y donde le íbamos a dar continuidad a nuestra primera agenda y también nuevos temas. Así que consolidamos bien nuestra posición y también se tocó el caso censo. Bueno, ¿cómo vamos a tocar este tema? Entonces, en realidad también fue uno de los puntos principales donde el presidente y los técnicos nos explican, ¿no? ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la realidad? Nosotros también les explicamos sobre lo que nos pide nuestra población, ¿no? Y de ahí es que llegamos ya a nuevos acuerdos también con el presidente. Pero en la reunión previa, sí, todos hemos tenido la posibilidad de aportar, ¿no? Y de preparar una agenda para hacerle la entrega al presidente. Correcto. En ese contexto, la posición de la alcaldesa de Cobija, ¿cuál fue respecto al tema de la fecha de realización del censo? ¿Ustedes tenían una iniciativa de decir que se haga en tal fecha o no fueron con ese espíritu? Yo creo que prácticamente todos estábamos con ese espíritu. No, bueno, presidente, queremos el censo lo más rápido posible. Pero por eso es bueno justamente las reuniones, porque cuando nosotros a veces salimos, hablamos, por presión también de lo que pide la población, ¿no? Bueno, justamente es necesario estas reuniones, porque a través de las reuniones conocemos la realidad, el por qué no se dio el censo este año. Todos sabemos que era imposible, ¿no?, debido a la falta de equipamiento, etcétera. Y ahora el próximo año, ¿por qué lo queremos el próximo año? Está bien, pero primero lo trabajaremos técnicamente. A la cabeza del INE, todos los municipios, la universidad, etcétera, tendremos todos nuestros técnicos trabajando con esta comisión en cada departamento para ver, ok, Cobija está libre, Pando está ya preparado para el censo, Cochabamba está, La Paz está con todos los requerimientos. Una vez que estemos ya con todo listo, saneado nuestros municipios, entonces podemos decir, ok, estamos listos y se marca fecha. De acuerdo. Entonces hemos quedado sin fecha, porque no podemos también ser irresponsables, decir estoy listo, sino que tenemos problemas de delimitaciones, ¿no?, los problemas cartográficos, etcétera. Entonces tenemos que estar seguros de que todo está bien, pero con un informe técnico. Y lo que también se ha hablado bastante ayer fue de lo que no podemos politizar este tema. La población no puede ya seguir siendo perjudicada, como a veces es, justamente porque un tema se politiza, ¿no? No podemos nosotros estar insistiendo en algo que realmente necesitamos una información técnica. Entonces me pareció muy bien, no hay fecha, por en cuanto, hasta que cada departamento diga, sí, aquí estamos todos preparados. Correcto. Bueno, dos conceptos yo creo que han sido claros ayer, ¿no es cierto?, y que han salido de esta reunión con el presidente y los alcaldes y alcaldesas, y uno de ellos es justamente despoliticemos el censo, saquémosle toda esa carga, ¿no es cierto?, que hace que a veces de pronto se precipiten decisiones y no sean las más adecuadas. Entonces, ¿hubo consenso respecto a que hay evidentemente un intento de politizarlo? ¿Hay algunos que han dado esa imagen de estar politizando o no se habló de ese tema ya en la reunión? ¿Cómo es que surge el tema de la politización? ¿Quién lo propuso? Sale en realidad debido a los problemitas que ocurrieron en Cochabamba, antes de ayer, si no me equivoco, ¿no?, o el día de ayer también con las reuniones que hubieron, tal vez maltrato que hubieron en el aeropuerto de Cochabamba, algunas personas. Entonces, de ahí sale el tema, y hablando justamente por qué no se lleva el censo de inmediato, es donde sale también el tema de que no podemos politizar. Al politizar esta situación realmente nos vamos a ver afectados todos, porque esto es un tema muy, pero muy técnico y muy serio, que todos los bolivianos queremos un censo que sea realmente correcto, exacto, ¿no? Correcto. Cuando el presidente propuso que no se politice, los alcaldes estuvieron de acuerdo y dijeron, sí, vamos. Fue una propuesta, sí, mixta. En realidad, en la charla ya fue saliendo el tema, ¿no? Y lo bueno fue que una reunión muy tranquila, bastante tiempo nos ha dado el presidente, no fue una reunión donde cada uno tuvimos una oportunidad de hablar y ahí acabó, no. Era una charla entre todos. Yo hablé unas cuatro o cinco veces, cada alcalde las veces que era necesario. Era como una charla realmente de personas que queremos lo mejor para nuestro país, ¿no? El presidente ha sido muy atento, realmente yo misma tengo una anécdota del día de ayer, me puse mal por la altura, se me bajó la presión, así, ¡rum! Que no podía más ni moverme ese rato, el presidente le llamó médico ese ratito y me invitó a una copa de vino. La verdad que después de la copa de vino ya subió la presión y me sentí bien. Entonces, muy gentil de su parte, muy atento, ¿no? Eso realmente también te hace sentir bien en una reunión como esta. Y también comentando, ¿no? Sobre cada municipio, bueno, los proyectos que ustedes van a presentar. Al día de ayer, la verdad que todos los municipios han presentado el proyecto del mercado, el grande mercado que es del productor al consumidor, ¿no? Y otros proyectos más, nuevos tipos de programas, hay el interés de poder coordinar con los municipios y apoyarnos en la situación tan crítica en la que vivimos todos. El caso de Covija es realmente crítico. Ahorita lo vamos a conversar un poquito más en detalle. Decía, dos conceptos ayer salieron, diríamos, emergieron de esta reunión. El número uno, el despolitizar el censo y el segundo, socializar, ¿no? Ese fue el segundo concepto. ¿Cómo surge esto? ¿Cuál es la idea y sobre qué ejes va a girar esa socialización? Justamente creando esta comisión técnica a la cabeza del INE, donde nos permite, nosotros como municipio, tendremos nuestro equipo técnico. También entran universidades, entra gobernación, entran otras instituciones más. Pero ya a nosotros nos da una seguridad cuando podemos tener nuestros propios técnicos también trabajando con la comisión del INE, ¿no? De ahí justamente vienen todos estos temas. Como le digo en conjunto, no fue una propuesta que dijo el presidente, que dijeron los alcaldes. En la charla se va desarrollando, donde todos llegamos a lo mismo, ¿no? Es verdad, esta situación es muy seria y la tenemos nosotros que llevar adelante, informando a nuestro pueblo lo que es la realidad, la verdad, para que en ningún momento se malinterprete y por una presión en realidad no logremos lo que todos esperamos, ¿no? De acuerdo. En ese afán de socializar se ha anunciado que los primeros días de agosto, es decir, ya la próxima semana, se va a publicar un cronograma, ¿verdad?, donde se va a establecer justamente cuáles van a ser las ciudades que se van a visitar con una fecha, etcétera. ¿Se ha fijado un plazo para la realización de este primer momento, diríamos? ¿Cuántas ciudades va a ir? ¿A cuántas ciudades va a ir esta comisión? ¿Cuál es más o menos el plan? ¿O no está todavía claro ese tema? A todas las capitales. Capitales. A todas las capitales. También Santa Cruz ha solicitado en ser el primer lugar donde se inicie con este trabajo. Y eso está también en nuestras manos. Ya depende. En realidad lo que hizo el presidente fue compartir responsabilidad ahora. Ok, ustedes quieren ser parte de esto. Ahora tienen una responsabilidad. Ustedes tienen que poner sus técnicos, ustedes tienen que dar seguimiento y ustedes son los que tienen que salir a dar respuestas también. Correcto. ¿Qué se va a socializar en este primer momento? En este primer momento la verdad es conocer en qué estado está el avance del INE, cuáles son sus dificultades que tiene y sobre eso ir sabiendo más o menos hasta cuándo podríamos estar preparados para un censo. Correcto. El tema de la fecha, que era la ansiedad, yo notaba anoche los periodistas que preguntaban, ¿y cuándo es? ¿Va a ser este año? ¿Va a ser el próximo? ¿Y qué pasa? No sé qué. Claro, obviamente pareciera que todo gira en torno a que sea el 23 o el 24, cuando en realidad aquí de lo que se está tratando de hacer es en principio analizaremos bien y después veremos. No pongamos primero delante el carro y atrás el burro, ¿no es cierto? Pongamos las cosas en orden. Entiendo que ha sido más o menos ese el sentido. ¿Hubo alguna autoridad que planteó, sin mencionar cuál, que insistió con el tema de la fecha y decir, tiene que ser el 23 y no el 24 o esto o lo otro? ¿Se habló de ese tema con el presidente? Se habló, pero una vez que tenemos un informe y donde el presidente dice, yo no tengo problema en la fecha. Si realmente logramos lo que es necesario, que todos estemos preparados, la fecha ya la pondremos. Es irrelevante. Claro, lógico. Pero no podemos ser irresponsables de ahorita dar una fecha sabiendo que hay una situación complicada, ¿no? Entonces, trabajaremos todos, responsabilidad compartida y informaremos pronto a toda la población sobre las fechas, ¿no? Pero ahorita lo menos importante en este momento es la fecha porque marcar una fecha es fácil. Pero ¿y qué pasa si marquemos una fecha y realmente no estamos preparados para llevar adelante el censo? Y lo que hemos visto ayer es que no estamos preparados. Todos están con dificultades. Entonces, seamos muy serios en esto y llevemos adelante un censo que realmente refleje la realidad del país. Correcto. Respecto a esta reunión de ayer, una última pregunta, quizás una última reflexión. Bueno, recuerdo que en la explicación que brindaba el presidente Luis Arce de los motivos por los cuales se había decidido postergar la realización del censo, era, entre otras cosas, y aludía particularmente a Pando, el tema de la gente que no necesariamente está en su lugar de residencia en ese tiempo, sino es gente que va por la zafra, por la castaña, por alguna actividad comercial, etcétera, se mueve de su lugar. Entonces, de pronto tomar una foto en ese momento, hacer un censo en ese momento, incluso podría hasta representarle un elemento adverso al propio Pando, al propio Covija, en el caso del municipio, de no tener exactamente la foto real de ese momento. Esto se ha conversado, me imagino, ayer, y seguramente es parte de las inquietudes suyas, alcaldesa. Claro que sí, el caso de Pando, la época de la zafra, bueno, un 50, 60% de la población se va al campo. Y la gente del Beni también se viene Pando, porque la zafra en realidad es en Pando, ¿no? Ya lo procesan en Beni. Entonces, iba a quedar realmente una confusión grande para ambos, ¿no? El caso de Covija, hemos sufrido ya en el último censo, porque un 30% también de la población vive en la comunidad, vive en la ciudad, pero también es comunario. Entonces, a la hora del censo, 35% más o menos de la población ha disminuido, justamente debido a la situación de que la gente que vive en la ciudad también vive en las comunidades, ¿no? Bien. No sé si hay algún temita que se me fue, que quizás quisieras compartirlo con la audiencia, de lo que fue el encuentro de ayer, para redondear este tema. Y hablar un poquito de Covija, me interesa que nos cuentes un poco cómo está tu municipio. ¿Para cerrar este tema con el presidente? Lo de ayer, nuevamente, repetirle a toda la población, yo creo que es importante esta reunión, nunca se había dado antes, de que sea una reunión más periódica. Esto transmite también a la población una seguridad, ¿no? La relación del gobierno nacional con sus autoridades locales, ¿no? Eso es muy importante. Independientemente del tema político, yo creo que ahora todos necesitamos hacer gestión, nuestro pueblo nos pide, realmente no hay mucha demanda. Entonces, eso es muy importante, fue muy positivo y, bueno, esperemos de que todo vaya realmente bien y que muy pronto estemos siendo censados. Seguro. ¿Hay una fecha prevista para un próximo encuentro con el presidente para dar continuidad a esta reunión? Para las reuniones técnicas, tenemos en los próximos días, vamos a tener reuniones con ministros, etc., y con el presidente a la hora que sea necesario, pero hemos quedado que cada seis meses, por lo menos, vamos a tener una reunión. Correcto. Esta mañana, ya para cerrar, ahora sí, esta mañana compartíamos con mi compañero Diego Montaño, aquí en el equipo de prensa, la inquietud respecto de lo que se pueda llegar a definir en ciertos ámbitos. Por ejemplo, se anunciaba que hoy, aparentemente, en Santa Cruz había una reunión en la que van a determinar qué medidas van a asumir después del paro cívico que hicieron al inicio de la semana. En fin, daría la sensación de que esas medidas ya van quedando un poco a contrapelo de los acuerdos que se han logrado, a contrapelo de estas decisiones importantes ayer. O no sé, ¿cuál es su lectura, Ana Lucia? Bueno, el tema de Santa Cruz es que siempre toman sus posiciones bastante estrictas, radicales. Esperamos que realmente puedan dar la oportunidad a que trabajemos con lo que son las comisiones técnicas de cada departamento del país. Entonces, eso es importante, tener un poquito de paciencia y esperamos que Santa Cruz realmente, en este momento, tome la decisión de aguardar este trabajo de las comisiones técnicas. Muy bien. Aprovechando la presencia, obviamente, no quisiéramos dejar pasar la oportunidad. ¿Cómo está Cobija? Una sea bellísima, por cierto. Me encanta Cobija. Fui varias veces en ocasión de las efemérides del departamento. Y la verdad es que extraño mucho, ¿no? Hace un par de años que ya no voy por allá. ¿Cómo está Cobija? ¿Qué dice? ¿Cómo la ve su alcaldesa? ¿Cómo podría estar? ¿Cómo quisiera que está? ¿Cómo la sueña a su Cobija? Oh, mi bella Cobija. Primero, gringo, te esperamos nuevamente. Muchas gracias. Vamos a coordinar para que vengan los próximos días a sudar un poco. Cobija es linda. Estamos trabajando cada día en ella. Como siempre decimos, no tenemos recursos para inversión, pero con pequeños proyectos, ¿no? Pequeños proyectos que más bien hace con que hoy en día, por la falta de recursos, trabajemos de una manera más unida, que los trabajos sean compartidos con los vecinos, también coordinación entre todas las instituciones. Cobija está yendo bien, pero con la esperanza de que mejore la situación económica. ¿No? Como les digo, no tenemos en realidad, dice, un modificatorio. ¿Por qué vamos a modificar si no hay recursos, no? El POA, ¿por qué POA? No hay recursos, no hay cómo invertir ahorita, no hay para invertir. Pero estamos trabajando. Hay programas del gobierno nacional en los cuales estamos trabajando. Hay programas con la cooperación internacional, como estamos trabajando con apoyo, con los cooperantes que hacen parte también de los programas a nivel nacional, ¿no? Entonces, de esa manera, hay pequeñas inversiones. A veces hasta con 20 mil bolivianos acabas haciendo un pequeño proyecto que causa un impacto, ¿no? O construimos un parque junto con los vecinos que causa un impacto, que la inversión es en conjunto entre todos con los materiales que ya no utilizamos. Entonces, Cobija está linda. Nuevamente, le digo con toda la esperanza que mejoren las condiciones. Y yo siempre muy agradecida con mi pueblo por todo su apoyo, por su comprensión que tiene, su cariño, ¿no? Y nuevamente, repetirte, te esperamos. Queremos que vayas a conocer, a ver nuevamente Cobija. No, por favor, será un placer, una alegría enorme. Volviendo al tema, ayer, entiendo el presidente, les hizo un anuncio respecto de un refuerzo que van a tener, ¿no? En sus presupuestos, en sus arcas, diríamos, ¿no? Sí, justamente a partir de septiembre vamos a mejorar ya nuestra... Va a ir mejorando lentamente, pero va a ir mejorando lo que nos va a dar la posibilidad justamente de mejorar ya las pequeñas inversiones dentro de nuestro municipio. Pero un temita también que quiero cambiar aquí, hablando de Cobija gringo, y cuando te digo, te invito y vení, quiero que veas las bondades que nos da la naturaleza. Las bondades que hoy en día están empezando a ser más conocidas dentro del país. Productos que somos mayores importadores del mundo, y que Bolivia no lo conoce prácticamente la castaña. El azaí, un producto que se consume en el mundo, ¿no? Y hoy en día ya se empieza a consumir también dentro de Bolivia en estos últimos años. Me he dedicado, hace ocho años que me dedico a promocionar estos productos. Y que nos generan, pues la castaña te genera más de 60 mil empleos al año, ¿no? Abeni, Pando, a todos los que están ahí, y los ingresos son para el país. Y en el caso de la azaí, estamos, en este momento se está generando en Pando más de 5 mil empleos. Entonces son proyectos que realmente tienen mucha importancia y que el presidente también tiene un compromiso, ¿no? De apoyar a que todos estos recursos naturales realmente hagan parte del día a día de la vida de todos los bolivianos, ya que son productos muy buenos para lo que es la salud, generan empleo y conservan el bosque. Seguro que sí, realmente es una linda iniciativa. Conocemos algunos detalles de eso que tienen que ver con el azaí. Y como dice Ana Lucia, evidentemente se está divulgando cada vez más. Han aparecido incluso emprendimientos que llevan el nombre del azaí, ¿no? Sí. Un fenómeno que hace unos 5 o 6 años prácticamente no existía. Hace un mérito tuyo que has estado concentrada, ¿no es cierto? Concentrada. Pero no solo el azaí, sino otros frutos, ¿verdad? Otros frutos. Frutos tropicales, que se llaman, ¿no? Ah, y era el presidente, más bien me lo recalcó, me dice, riquísimo el helado de Palma Real, me dice. Me sorprendió que no se olvidó el nombre. Palma Real. Palma Real, él estuvo en Cobija hace dos días atrás. Le dije, prueba este helado de Palma Real, es un fruto también de la selva, que nadie lo aprovecha hoy en día. El Perú, por ejemplo, lo llama Aguaje, Aguajina, lo utiliza muchísimo porque también tiene muchas propiedades buenas para la salud, ¿no? Y el caso de Bolivia no lo utilizamos y tenemos en cantidad. Así que ahora también vamos a empezar a promocionar este producto. Y la verdad es que me siento contenta de ser oída, ¿no? Cuando hablamos de todos estos proyectos y que realmente se lo tomen en serio y donde se demuestra la cantidad de empleo que va generando. Pero nuevamente yo repito lo importante, nosotros dependemos mucho de la naturaleza, de la Amazonía, uno de los bosques más importantes del planeta, ¿no? Entonces, la única manera de conservar estos bosques es cuando le das valor agregado a todos sus productos, ¿no? Seguro que sí. Ana Lucia, ha sido un placer enorme volver a encontrarnos contigo. Poder charlar un ratito, que nos cuentes de la reunión de ayer, pero sobre todo que nos cuentes de Cobija. Invítalos todos los paseños, todos los que nos están viendo en diferentes puntos del país, que se hagan una escapadita. Realmente es una oportunidad muy bella de disfrutar de gente buenísima, la gente súper amorosa. La verdad es que uno se siente como en casa, se come rico, hay unos jugos, unos helados deliciosísimos que no los van a comer en ningún otro lado, creo yo. Así que, bueno, hay muchísimas sobradas razones para hacerse una escapadita allá a Cobija, ¿no? Hay infraestructura hotelera, no es que no la hay, así que están todos invitados. Y además allá tienes la certeza de que vas a un clima donde generalmente hace calor, ¿no? Es muy raro que haga frío allá, así que a lo seguro, ¿no es cierto? Para no fallar, te vas a Cobija y la vas a pasar muy bien, ¿no? Lo invitamos a todos a que vengan con su short, sus chinelitas, porque allá hace calor, ¿no? A disfrutar realmente de este lindo departamento, en realidad, Pando, Cobija, la capital, con gente muy amable. Los recibimos siempre todos con brazos abiertos. Insistimos a que prueben todo lo que hay en la región. Como decía Gringo, hay comidas muy ricas, todos los frutos de la Amazonía. Transformados en helados, en refrescos, que son muy ricos, ¿no? Y también una ciudad interesante, porque hay tres ciudades. Está Cobija, está Pitaciolandia y está Brasileia. En realidad, ni cuenta te das cuando sale de una ciudad a la otra, solo cuando ya ves los letreros, ¿no? Y esa relación que existe, los brasileros acá en Bolivia, los bolivianos allá, vamos al súper, ellos vienen a las tiendas acá. En los restaurantes vemos los restaurantes de Bolivia, la mitad brasileña, la mitad boliviana. No es lo mismo, el otro lado. Y las fiestas es igual. Entonces, una sola familia de tres ciudades, ¿no? Que también trabajamos junto con los alcaldes. Muchos de los proyectitos que llevamos adelante es coordinado entre los tres alcaldes. Lo que es turismo. El otro día, por ejemplo, que hemos recuperado las gradas que bajan al río. Antiguamente se cruzaba el río en Catrallas, ¿no? Y eso se perdió. Pero las gradas, que son más de 100 años que tiene, el otro día se las recuperó y la Ode Brasil al mismo tiempo. Los dos andábamos haciendo el mismo trabajo y de ahí ya nos encontramos en los barcos en medio del río entre los alcaldes, ¿no? Recuperando nuestra cultura, todo lo que es nuestro, ¿no? Entonces, es un trabajo muy bonito de ver esa unidad entre todos. Entonces, eso es muy interesante también para todos ustedes que vengan a visitar, de estar en Bolivia, pero en menos de un minuto también estar en otro país, ¿no? Impresionante. Bienvenidos todos. Muchas gracias. Ana Lucia Reis, que es la alcaldesa de Covija, estuvo participando esta mañana junto a nosotros. Buen retorno. Y sabes, aquí es tu casa. Las veces que quieras será un placer. Y cualquier reto nos caemos por allá. Pierde cuidado. ¿Sí? Vamos a coordinar esa avenida. Vamos a coordinar, seguro que sí. Nos vamos a ir a la pausa y lo vamos a hacer, obviamente, con imágenes de Covija. Ponle música de Pando. Bueno, a ver si la chuntamos con la música. ¿Esta es música de Covija, Ana Lucia? ¿Sí? Es música de Covija. Es música de Covija. Mira, qué lindo. Son imágenes de Covija. Sí. Mira. Ah, buenísimo. Es un dron que está volando ahí. ¿Este es el acre o qué sería? Sí, el acre sería ese. Ahí está, ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mira. Esa es la casa de la interculturalidad. Ya. En el centro de Covija. Qué bonito. Bonito, ¿no? Lino, lindo. Buenísimo. Más bien, trajimos unas galletitas de castaña. Sí. Las van a tener que compartir. Pero, por favor, no se las muestren a Pastén porque todo lo que es castaña, nueces, anda comiendo, pero como loco. Los dos paquetitos, sí. Ahí está, ahí, 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 a ver, las vamos a mostrar, traelas, traelas, las vamos a mostrar. ¿Esto qué es? Es producción. Y las mermeladas. Y las mermeladas. No, que no se olvide las mermeladas. Es producción de proyectos impulsados por el municipio. Proyectos, sí. En realidad son proyectos de asociaciones, ¿no? De mujeres que hoy en día el municipio también firma convenios y les damos las condiciones. Tenemos una empresa de alimentos donde ellas la utilizan. Qué bueno. Firmamos convenios con los pequeños productores que todo lo que se produce también en pequeña escala le damos nosotros al mercado seguro para el desayuno escolar. Qué bueno, qué interesante. Y el desayuno escolar justamente con productos que son de la región, ¿no? Y andamos firmando convenios con alcaldes. Tarija va a consumir las galletas de castaña. Qué maravilla. Qué maravilla. Estas son las galletitas de castaña elaboradas por mujeres de la Amazonía. Este es un canal de televisión de cobija ahora, ¿sí? Así es. Así le vamos a meter con todo. Venga, del bailongo. ¿Qué tapeque dice acá? La Amazonía contigo. ¿Atapeque sería como... ¿Qué sería para nosotros los collas? Es normalmente lo que nos llevamos el... ¿Cómo se llama aquí? Lo que nos llevamos para comer en la hora del viaje. No. El tapeque, claro. La vianda, ¿no? La vianda. La vianda, la vianda. Ahí está, la vianda, ¿no? Mira, ahí está. ¿Podemos abrir? Puede, por favor, ábralo. Sí, vamos a abrir. Aquí lo vamos a abrir. Creo que hay que romperlo aquí al lado y... Hay que romperlo. Ah, perdón. Y de ahí al lado. Oye, pero esto es serio. Sí. No, no es así nomás. Mira. Y tiene un zipper acá, ¿no? Y eso que no está con sus etiquetas originales. No puedo creer lo que tengo acá. Venite a ver aquí. Vení conmigo, vení conmigo. Mira esta maravilla. Ah, no, ahí, ahí, ahí. Si no, ahí nomás. Ahí nomás. Galletita, galletanga sería esto. Galletanga. Ah, amigo. Y esto es almendra. Almendra. Y es de harina de almendra y almendra encima de curando. Qué delicia. Sí. Huele riquísimo. Qué maravilla. Y este proyecto genera también mucho empleo. Ya. Porque este producto va al desayuno escolar. Esto va al desayuno escolar. Va al desayuno escolar. Los niños allá están del desayuno, comen esto. Sí, una vez por semana. Pero qué bien. Sí. Eso está muy bueno. Y hay una mermelada más. Y esta es mermelada de copoazú. Copoazú. Y esa es la notita de las dos mujeres pandos. Ajá. Asociación de mujeres. Ah, está buenísimo. Copoazú. Copoazú. ¿Qué es el copoazú? Copoazú es una fruta que es familia del cacao. Mira. Sienta el olor, qué cosa más rica. Delicioso. Es delicioso. Yo he probado refresco de copoazú. Riquísimo, ¿no? Pero no mermelada. Le va a encantar. Así que se las voy a dejar estas mermeladas. Bueno, las galletas pastel se las va a agarrar. Yo estoy seguro porque cada uno agarra lo que le hace falta, ¿no? Así que, bueno, espero que las disfrute. Hay dos paquetitos. Infelizmente, las hay y se me quedó ayer ya todo en la presidencia. Está buenísimo. Muchísimas gracias. Nos pareció oportuno hacerlo. Este es un emprendimiento del municipio, ¿no es cierto? De mujeres con apoyo también del municipio. A veces no hay plata, pero hay ideas. Hay ideas. Hay pilas, hay fuerza para ir adelante, ¿no? Ideas es lo que yo más tengo. Estamos con muchos proyectos, siempre trabajando, apoyando. Todos estos son proyectos que vienen también ya de varios años, ¿no? Estos productos ya tienen su Senasac, ¿no? Ya pronto estarán en el mercado nacional. Y estos productos van a llegar ahora a la Fexpo Bolivia en Washington. ¿Ah, en Washington? En Washington. Mira, mira, mira. El día 5, 6, 7 estarán en Washington, en la Fexpo Bolivia. Correcto. Aquí le están alcanzando otra... ¿Qué es esta? Ah, esta azaíz se está yendo ahorita de muestra a una empresa. ¿Esto es azaí? Ese es azaí. ¿Y qué es esto? ¿Para qué sirve esto? A ver. Omega 3, omega 6, omega 9. El mejor antioxidante que existe. ¿Y qué haces con esto, Pedro? ¿Cómo lo consumes? Lo bates con agua o con leche o con frutas. ¿Te haces un refresco? Ajá, o lo comes puro. ¿Así, puro? Yo, por ejemplo, le pico guineo y me lo como puro con guineo. Le voy a mandar, todo esto le van a estar mandando. ¡Qué maravilla! ¿Esto se va a dónde? A una empresa ahora para una muestra. ¿En el exterior? No, aquí. ¿Aquí? Aquí. Ajá. Este es un producto, todos con Senasac, todos con la liberación. Autorizaciones sanitarias, etcétera. Todos, todos, todos. Qué bueno, excelente. Como le digo, ayer lo que vino para, a lo rápido, estos están sin sus etiquetas originales, este también. Y esto se va, como le digo, a una empresa para hacer pruebas. Qué bien. La paz va a consumir hasta ahí los estudiantes. Qué bueno, excelente. Qué buena noticia. Muy buena noticia. Ana Lucia. Y Tarija va a consumir las galletas de castaña y estoy segura que así vamos a llegar. Vamos a firmar convenios con el alto, vamos a firmar convenios con todas las capitales para que nuestros productos pues se expandan y garanticen la conservación de la Amazonía. ¿Quién dijo que no se puede? ¿Quién dijo que no se puede? Sí. ¿La galleta? ¿Qué hago? ¿Quieren mostrarla? Sí, se están antojando, se están haciendo sufrir a la gente. Y aquí, por ejemplo, en La Paz, si yo quiero comprarme estas galletas, no hay ahorita. Y ya se va a poner un punto, justamente en coordinación también con la alcaldía y todo más. Ya, buenísimo, mira. Y este es el paquete para que no te confundas. Otra razón más para ir a Cobija por ahora, ¿sí? Comprarte, tráete unas galletas. ¿Qué fragancia más deliciosa que tiene esta galleta? Me está diciendo, cómeme, cómeme, me está gritando. De una vez. Sí, ahorita, ahorita le vamos a poner. Ana Lucia, qué gusto. Gusto a mí, Agrilo. De verdad, muchas gracias por todo. Muchos éxitos. Muchos gracias. Todo nuestro cariño a Cobija. Gracias. Todo lo mejor. Le esperamos pronto a Cobija. Claro que sí, va a ser un placer. Muchísimas gracias. 8.57, tres minutos nos separan de las nueve. Tuvimos el enorme placer de tener esta entrevista tan dulce, ¿no? Con una alcaldesa tan dulce y con unos productos tan dulces como los que les hemos presentado. Ya sabe, hágase una escapadita a Cobija, va a ver, no se va a arrepentir. Va a disfrutar de un clima maravilloso, de gente maravillosa. Lo van a hacer sentir como nunca, ¿sí? Aproveche, disfrútenlo, siga mi consejo. Vamos a la pausa, ¿sí? Tenemos imágenes de Cobija, musiquita de Cobija. Vamos a cumplir lo prometido y venimos enseguida con más información. Aguárdenos.